A&X, The Fuck Remix Sal 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 Dice que el amor es ciego, puedo estrellar por ti y veo en el cielo Maldito orgullo que hace que te mire a lo lejos Maldito los deseos que ahora tengo de besarte Trato de alcanzarte y me alejo Me mata el aburrimiento y lo que siento me sale por los poros Ayer estabas pero hoy estoy solo deseando Como un loco que cupido no se raje Y que aparezca entre nosotros que te lleve mi mensaje Sé que te dijeron de mí Te pregunto por ti Que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Que no me puedes olvidar Te quieres ser Yo prefería morirme antes de llamarte Yo decidí te irte por venirme a confesarme Llegando la discordia y la mentira infame Y entre el resto estoy Esto también te deja el número pa' que le llamen Voy a confesar que en este tome y ame Tú me dices yo te digo No importa ya quién gane Yo solo me he abrimido A una vez más llamarte Y la maldita acabadora Es que me hiciste contentarme Si te sobra un minuto Y eres tan amable Me devuelves la llamada Pues me voy a confesarte Que ha pasado el tiempo Y la soledad castiga Pero hoy recibí Uno tan hermano de mi amiga Y la soledad castiga Si piensas en mí todas tus noches Si no puedes sacarlo en tu vida Si sabes que soy yo quien te conoce No dejes que siga pasando días Extraño que digas lo que sentías Y cuando te miras días días Sin ti no cumplo ya mi sorpresía No por ti Y que no me puedo aguantar La ganas que tengo de ti Pero me vinieron de tú Y piensas en mí Que no me puedes olvidar Te quieres repetir Sencillo papi Pina Records La Super Fórmula El Orfanato Plan B Psycho el Terror Nati Nati El Rey Rafi DJ Chico González No le siga poniendo presión Eso muchacho